Estamos en la capilla del Carmen, vamos a entrar para que la conozcan. Gracias. Al fondo se ve la Virgen del Carmen, preciosa, con el niño en brazos, su corona. Es una iglesia muy bonita, como podrán ver. Del lado izquierdo, así como vamos, está el cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y al lado derecho está el cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a girar la cámara para ver. Aquí está la Virgen del Perpetuo Socorro. Esta capilla pertenece a la parroquia del Perpetuo Socorro. Ahí está. Vamos a enfocar ahora al lado derecho. Está la Virgen de Guadalupe. Preciosos cuadros que tiene la parroquia en esta capilla. Esta es la capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. Vamos a hacer un acercamiento para que puedan apreciar la imagen. Ahora vamos a ver hacia la entrada. Esta capilla se encuentra en frente al Panteón de San José, propiamente en la esquina. Frente al Panteón de San José. Ahí se nota el Panteón. Así este lado, la colonia Los Tejocotes. Y hacia este lado, la colonia Piro el Blanco y el Panteón. Ahí estamos enfocándonos a la entrada del Panteón de San José. Y hacia este lado, la colonia Panteón presenta. Nada más importante. Desde San José.